¡Suscríbete al canal! ¡Recomiendo! ¡Recomiendo! ¡Suscríbete al canal! 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 No me gustó, nunca me gustó, nunca me gustó porque es ponerte una chapa y decir, no, yo no hago nada, porque soy el chef, nada, si ustedes me hubiesen visto, no te voy a decir de antes, pero al comienzo era para soldar, para cocinar, para mezclar todo, porque así no, cuando venimos del mercado, los chicos están trabajando acá y yo voy a bajar las verduras, voy a comprar, no, no es ser el chef o ser el, encargado y es el que no, no, yo no, no, no me convence, nunca me convenció, siempre te dije que chef no, que chef no, salpimentando, salpimentando, que otros ingredientes, que otros, le puse sal, poquita, hoy como vos no comete, pero le agregué un poquitito más, después provenzal deshidratado y un fumé, es un condimento para pescado, con la base de pescado, es mezcla para hacer el condimento de pescado, a base, bueno, tenemos, ya la fui agregando, a medida, cebolla morada, zanahoria, zucchini, berenjena, verdero, morrón, blanco, negro, pero hoy no te toca, no, 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 pero vamos a apreciar, despacito, y es una mesa, si, es una mesa, así que, al azar, al azar, no, 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 no fue tanto al azar, recordemos que vimos dos platitos de remaso, bueno, le mandamos a ellos, y le recordaste a ellos, le invitaste, o por lo menos, no, ni saben tampoco que es, ah, no saben, no, no saben, ah, va a ser una sorpresa, nadie sabe que le estamos cocinando para ellos, eh, así que viene tranqui, piola, recordamos que el remaso está acá en Paraná, a orillas del Paraná, en la costanera, eh, en Laurencena, bueno, ¿cómo le llamas? Por ejemplo, si alguien viene y te pregunta, ¿dónde está el remaso? Enfrente al Robin Club, puede, termina por la costanera, el corazón del Robin, bajás por la costanera, enfrente al Robin Club, bajás y estamos abiertos hasta la una. ¿Qué días está abierto? Todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días, también se puede saborear en casa, porque tienen delivery, tienen delivery, lo vamos recordando en la publicidad y en el zócalo de nuestra pantalla, el teléfono donde pueden pedir las exquisiteses del remanso, que indudablemente se ha constituido en un lugar que ya era clásico, pero en un lugar total y absolutamente imprescindible e inevitable a la hora de saborear estas exquisiteses y estos frutos de nuestro río. Mirá vos qué pinta que tiene este surubí, ¿no? Surubí, surubí. Postas de surubí, hoy son postas de surubí. Por lo general estamos haciendo la pesca del día. Hoy dicen en muchas cartas la pesca del día. La pesca del día es lo que podés llegar a tener en este momento. Nosotros en este momento estamos teniendo surubí, salen muy buenas postas de surubí. Mirá, ya casi lo tenemos al platito. Vamos a apagar esto, y si no, nos vamos a seguir quemando. Muy, muy, muy rico. Aparte lo hace, el plato de remanso viene ya con un timbal de arroz y queso. Exactamente. Con una lechuga. Una lechuguita, bien. Y ahora la, lo que es, digamos, el toque. Las verduras salteadas. Las verduras salteadas. Una exquisitese, una exquisitese. Recordamos entonces el remanso en Laurencena, en Paraná, en la costanera, en el corazón de el Rolling Club. Recordamos que este es el plato del remanso. El plato del remanso. Este es nuestro plato. Sí, 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 el plato del remanso es con verduras salteadas. Va cambiando el pescado, ¿no? Sí, como que es la pesca del día, es lo que conseguimos que esté más fresco. Todo es más fresco. Es más fresco. Sí, sí, sí. Y en este caso es un surubí. Este es surubí. En otras ocasiones que es un plato. Había sido boga, filé de boga o tararira también. Así que, no, pero hoy es surubí. Hoy es surubí. Vamos a llevarlo. Ya lo llevamos porque esto es cocina en vivo. Si no, y ahora vamos a ver. Vamos a ver. Recomiendo y en esta ocasión me he sentado aquí en la mesa. con Olga y Andrea. Andrea y Olga, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo te va? ¿Bien, Andrea? Bien, bien, acá disfrutando. Bien, Olga. Bien, bien, muy bien. Qué exquisitez, ¿no? Este plato del remanso, ¿no? Sí. ¿Siempre vienen al remanso? Sí, sí. Cuando podemos venimos. Porque es riquísima la comida. Ah, pero coman, coman, coman que se va a enfriar. Sí, sí, sí. Porque estábamos hablando que es un día precioso, realmente precioso. Un mediodía a pleno sol, pero claro, pero en la sombra el fresquito, el vientito es fresquito. Pero está muy bueno, muy, muy bueno el día aquí a la orilla del Paraná, en el corazón del Rowin, o sea, en el remanso. ¿Por qué eligen, Olga, el remanso? Bueno, lo elegimos por el buen sabor de la comida, exquisita, muy buena su presentación, su colorido. Y aparte que es muy buena la atención de los chicos, es muy familiar. Aparte este balcón tan hermoso, por eso también nos llena todo esto. Sí, es hermoso. Andrea, ¿ustedes pidieron este plato? ¿Siempre lo piden? ¿Tienen alguna otra preferencia? No, el pescado es nuestra tradición. Es riquísimo. Y este es el plato de acá, el remanso. Sí, es el plato del remanso. Sí, sí, riquísimo. Pero siempre pescado, porque uno en la casa no puede hacerlo habitualmente, entonces acá lo disfrutamos. Y que te sirvan así, tan rico, calentito, no sabés lo que te perdés. No, no, yo no me lo estoy perdiendo porque ahora vamos a comer seguramente. Ah, bueno, bueno, dale, dale. Dale, dale. Seguramente. No, no vale, si no, no se come. Les cuento que nuestro programa, recomiendo, se ve por Clavelisión, Cable Video, Giga Red, y también ahora en Rosario nos están viendo, aparte de San Justo, Rafaela y otras localidades de la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos. Olga, come, come nomás porque se va a enfriar. Sí, sí, no, no, sí. Está buenísimo. No se puede perder. Está buenísimo. No se puede perder. También saben ustedes que si quieren en casa pueden pedirlo porque hay delivery, también tiene delivery. Ah, sí, sí. Está bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Da gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Da gusto comer en casa también. Claro, en ocasiones para festejar algún cumpleaños, alguna cosa, algo íntimo, pedís acá la comida de Riquis. Te llega en un segundo, ¿no? Riquis. Muy bueno. ¿Ustedes son hermanas? Sí, sí, somos hermanas. Somos hermanas. Sáquimos a caminar, venimos a comer, disfrutamos de toda esta hermosa costanera, de este río, este sol brillante que nos acompaña hoy. Espectacular el día. Y aman a Paraná. Amamos a Paraná, por supuesto. Tenemos la naturaleza acá en nuestras manos, ¿no? Así es. Tiene que venir la gente acá al remanso. Y disfrutar de esto. Yo voy a invitar a mis amigos porque... Sí, sí, sí. ¿Viste? Tenemos muchos amigos, así que desde ya, Anilda, Flavio, que siempre están ellos conmigo, bueno, desde ya los invito. Que vengan acá, que tienen muy buen sabor la comida, muy buena presentación. Muy bien, sigan comiendo, disfrútenme. Bueno, muchísimas gracias. Remanso, ha sido un gustazo. Sí, igualmente, igualmente para nosotros. Encantado. Recomiendo en esta oportunidad, charlando con dos amigas que estaban saboreando, ya lo comentó Alejandro Aquiles Muñoz, el hombre que lleva junto con Antonia el remanso. Y bueno, ha sido un placer realmente enorme y seguimos disfrutando no solamente de este paisaje, sino que ahora nos toca a nosotros y lo vamos a comer. Lo recomiendo.